¡Ah! ¡Hola, fans del horror! Estaba aquí sentado esperando que se sacara mi mascarilla de sangre. Mi esteticien dice que a mi cutis le falta vida. Mucho mejor, ¿eh? Y eso me recuerda que esta parábola nocturna envenenada trata de una pareja que se toma las apariencias muy en serio. No hace falta decir que terminarán intentando salvar la piel. Se podría titular Judy, hoy no pareces la misma. Judy, hoy no pareces la misma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muere, cretino! El desayuno está servido. Donald, cariño, ¿con quién diablos estás hablando? Voy a acabar contigo. Con nadie, cielo, con nadie. Donald, te juro que a veces eres de lo más raro. Puede, puede que lo sea. Pero dime que aún me quieres, cariño. Donald. ¿Quién demonios puede ser a estas horas intempestivas? Exacto, ¿quién? Donald. Parece que hay un vendedor de algo en la puerta. ¿Un puto sábado por la mañana? Donald, por favor. Es realmente necesario. El desayuno está servido. Donald. Escopeta. Donald. ¿Qué? Buenos días, caballeros. Soy del grupo de activistas para la legítima legislación de la... Erradicación total de las armas. ¿Quieres soltarme ese rollo otra vez, amigo? Buenos días, caballero. No. Solo el nombre. Grupo de activistas para la legítima legislación... De la erradicación total de las armas. ¿Galleta? ¿Eres de algo que se llama galleta? Hola. Por favor, discúlpeme, marido. Cariño, este hombre es de galleta. Hola. Hay información en alguna parte. Bueno, quizá no la haya. A veces se deja llevar. ¿Se deja llevar? ¿Sabe? Por eso voy puerta a puerta. Deja de lloriquear, niño grande. Ni siquiera está cargando. ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Maldita sea Donald! ¿Está loco? Despierta, amigo. Todo hombre tiene el derecho constitucional de cazar con el arma que elija. ¡Ya es suficiente! Seguro que este joven ya ha oído bastante propaganda de la Asociación Nacional del Río. Tienes razón, señora. Ya ha oído bastante. ¿Qué hiciste tú en Vietnam? Tenía seis años. ¡Vaya excusa! No soporto eso de las galletas. Están llenas de frutos secos. Donald, mírame. ¿Ves esto? Son arrugas. Y las provoca el estrés. ¿Sabes qué provoca estrés? Que tu marido te apunte en la cabeza con un arma. ¡Eso es lo que provoca estrés! Judy, hoy no pareces la misma. Alegra esa cara. Alegra esa cara. Tú todo lo arreglas igual. Alegra esa cara. Oye, no tengo tiempo para discutir. Llego tarde al club de tiro. Ni se te ocurra encender un cigarrillo en esta casa. ¿En serio? ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el humo me chafa el pelo. ¡Por eso! No fumes cigarrillos. No me apuntes con un arma. Mira, por Dios, Judy, creo que tú no lo entiendes. Ya no se puede dejar entrar a cualquier persona en tu casa. Ni siquiera se puede abrir la puta puerta. Y si lo haces, es mejor que te prepares. Y esto... 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 Querida... Es estar preparado. Ya. Estás tan guapa. Cuánto te empajas. Ya. Bueno. Yo me voy. Cierra la puerta cuando salga. Chao, cariño. Desapareced, malditas manchas. Oh, no. Otra vez no. ¿Sí? Hola. Soy de Cosméticos Avatar. Hemos charlado... ¿Ah, sí? Por teléfono. Esto es el... 300 de Chatsworth. Pues sí, lo es. Pero me temo que no me suena Cosméticos Avatar, buena mujer. Ah. Ah. Entiendo. ¿Debería sonarme? ¿Desde cuándo tiene ese problema con los poros? No lo sé. Qué pena. Siento haberla molestado. Espere. ¿Y si me interesara adquirir uno de sus productos, digamos... para los poros? No será posible. Tenemos una clientela muy selecta. Bueno, podría pagarle en efectivo y así nadie se percataría. ¿Cuándo regresará su marido? Bueno... Seguro que una mujer hermosa como usted tiene un marido muy guapo. Pues a decir verdad, sí. Donald estará fuera durante horas y horas. Hay tiempo de sobra para charlar un poquito, ¿no? Lleva unas joyas muy originales. ¿Son buenas? Mmm. Oh, no. Baratijas. No. El que más me gusta es ese que brilla tanto. Sí. A las mujeres con gusto suelen cantarles. Gracias. Es muy bonito. Tome. Pruébeselo. ¿No le importa? ¡Adelante! No le sienta bien a una vieja como yo. Como ya le he comentado, es usted muy hermosa. Gracias. Tiene un culo precioso, cielo. Y aún me gustará más cuando sea... ¡Mío! 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 ¡Judy! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¿Dónde está mi mujer? ¡Soy yo! ¡Soy yo, Judy! ¡Dónde ya! ¿Dónde coño está mi mujer? Yo soy tu mujer. Nos casamos el 12 de julio de 1979. ¿En qué iglesia? En la del Calvario. ¿Cómo se llamaba el pastor? De reverendo Teni. ¿Damas de honor? Tres. ¿Y quién te llevó hasta el altar? Mi, mi, mi tío. ¿Y dónde pasamos la luna de miel? En Black Hills. Vale. ¿Qué número de habitación tenía nuestra suite? No tuvimos. Pasamos la noche en el coche porque olvidaste confirmar la reserva. ¡Venga ya! ¿Cómo puede saber eso? Donald, soy yo, Judy. Soy tu mujer, Donald. Donald. Me han robado el cuerpo. Vale, oye, tú quédate aquí. ¿Diga? Donald. ¿Sí? Judy, ¿tú os habéis peleado? No, ¿por qué? Porque se acaba de pimplar tres gin tonics y cuando me he sentado a su lado me ha mandado a hacer puñetas. ¿Dónde estás? En la estación. Oye, tío, tu vieja está de un humor de perros. Hoy, Judy, no parece la misma. En la estación, ¿eh? Vale, gracias, Joe. Joe, no llames vieja a mi mujer. Vamos. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Coge el abrigo. ¿Crees que pega con este traje? ¿Eh? ¿Qué? Donald, Donald. Déjame salir. Donald, ¿qué estás haciendo? ¡Dobla! El tren con destino a Chicago saldrá dentro de cinco minutos. Estacionado en la vía dos. El tren con destino a Chicago saldrá dentro de cinco minutos. Estacionado en la vía dos. El tren con destino a los. El tren con destino a los. ¡Qué? ¡Colera! El tren con destino a la vía dos. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Soy tu mujer! ¡No, no, no! El tren de las 3 y 22 con destino Las Vegas está estacionado en la vía 4. Mujer respira aliviada. No era un tumor, eran gemelos. ¡No puedes hacerlo! ¡No puedes huir de esto! ¡No te das cuenta! ¡Papullo! Judy, tienes que afrontar la realidad. El cáncer se extiende. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Sabes que no hay esperanzas de que remita. Solo es cuestión de tiempo. Judy, no pases tus últimas semanas lejos de mí. ¡Judy! ¡Donald! ¡Judy! ¡Donald! ¡Donald! Espera. Aún no se ha acabado. ¡Vamos! ¡Donald! ¡Judy! ¡Donald! 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 ¡Qué haces conmigo de ti! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes venir! ¡Sí, no puedes venir! ¡Qué haces! ¡Me saque de aquí! ¡Déjame salir! ¡Ah! ¡Ya sé que entras ahí fuera! ¡Hala, idiota! ¡Si puedes saber qué haces! ¡Haz el favor de abrir la puerta! ¡Que abras la puerta y lo iban largo! ¡Venga! ¡Sácame de aquí! Ahora no es tan dura, ¿verdad? ¡Oh, Dios! ¡Ha sido genial! ¡Qué subidón! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡La he tumbado! ¡La he tumbado, joder! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Está muerta! ¡Ay, yo me siento más vivo que nunca! Vienes de esta manera, cariño. Resultas arrebatador. ¡Me siento tan... desamparada! Y a la vez... tan... tan... ¡Pam, pam, pam! 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 ¿Qué estás haciendo? Es precioso, Donald. ¿Tenemos que dejarlo aquí dentro? ¿Dónde quieres dejarlo, cariño? Ni siquiera deberíamos tenerlo aquí. He intentado fundirlo, romperlo. Es indestructible. Pero... no puedo dejarlo en el neceser o en la mesilla, en un sitio en el que pudiéramos mirarlo cuando quisiéramos. No. 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 Nena. Tienes a una bruja enterrada en el sótano. Pon los pies en el suelo. Tres meses más tarde. ¡Ah! Tres meses más tarde. 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 Soy yo. Soy yo. Que quizá desaparecerían las pesadillas si la enterrara en alguna otra parte. Ya desaparecerán. Es cuestión de tiempo. En serio. Las mías ya no son tan terribles. No intentes engañarme. Voy a tomar un vaso de leche. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ayúdame! 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 ¡Luf, luf, luf, luf! ¡Ayúdame! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde te has metido? ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Judy? Donald, ayúdame ¿Judy? Mátala, Donald, es un truco, mátala No, Donald, ha vuelto a cambiarme el cuerpo, soy yo Donald, no dejes que se lleve mi hermoso cuerpo Donald, no Dispárale, Donald, dispárale, demuéstrale quién manda, demuéstrale que no te puede engañar No, Donald, yo soy tu mujer, soy Judy No, Donald, yo soy tu mujer, soy Judy No, Donald, yo soy tu mujer, soy Judy Yo soy tu mujer, soy Judy ¿Judy? Saca el jaguar y espérame Esto será desagradable ¿Judy? ¿Sí, cariño? No tenemos ningún jaguar Aún, cariño Enséñame cómo haces ese numerito del cambio otra vez Donald, cuidado, me salen moratones enseguida ¿Qué? ¡No! 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 Tus deseos son órdenes ¡Judy! 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 Dios mío el Manuel de la Asociación Nacional... de Riffle... en estos casos. ¿Judy? ¿Judy? Oh, no, no. Espera. Descansa, cariño. No, no puede ser. No. No puede ser. Bone. James Bone. He sido un chico malo. No. 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 diamantes son los mejores amigos de las chicas. ¿Os alegrará saber que esa bruja dejó la venta a domicilio y se apuntó a una ONG? Pobre Donald. No se le puede culpar. Él solo quería dar un empujoncito a su matrimonio. Bueno, más que un empujón, un tiro. A veces me parto yo solo. Hasta la próxima, pequeños. Dulces gritos.